Cuatro minutos del partido La juega Sergio Berrabe Vargas Arquero Universal de Chile El primer tiempo termina de un momento a otro La pelota de Murray Murray para Valencia Valencia de Borda Se lo va a llevar a Romero Sigue Valencia Vete a correr la pelota Lo persigue Romero Sigue Valencia Va a sacar el centro Enganchó Valencia La quiere tocar atrás Remotó le volvió a quedar a Valencia Media vuelta Dejo el centro Se tocha una Vuelta la vuelta 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 ¡Gol! 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 ¡Marcelo Sala! Valencia por la izquierda ¡Gran jugada! El segundo pasado apareció Marcelo Matador Sala 44 y medio minutos del partido El empate universitario para estremecer todo el codo sur del estadio Uno para Católica, uno para U Marcelo Matador Sala Bicicletas Loto para ser siempre un triunfador Elija la mejor bicicleta Salta Murri, queda picando, la quiere abrir a la derecha La abrió, llega el huevito Valencia, está habilitado Maneca para la pierna zurda Va a levantar el centro, sacó el centro Quiere enganchar, marca de Tuber, sacó el centro, rebotó en Tuber Quedó picando la pelota, la protege Valencia, la quiere jugar atrás Se levantó el profesor Socia Pase para Fuente, Fuente quiere abrir con Rosca Romana Costa Toca a la izquierda, llega Ponce, sube Ponce Loto Para atrás, para trepa Ahí está Ponce, por la izquierda Costa Para arriba la pelota, la quiere picar el argentino Verti sobre el lanzamiento de esquina Engancha Costa, qué buen enganche Sacó el centro, nombra solo, sobre el arco ¡Soledo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡La 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 U! ¡Marcelo Salas! La gran jugada costa por la izquierda El centro, no tiró el centro, le tocó el arco Eso confundió al Pato Toledo Tuvo que reaccionar, se le escapó la pelota Le alcanzó a tocar Sala Y el balón se fue a la red 21 minutos del segundo tiempo Por la Copa Libertadores de América ¡Marcelo Salas! ¡La U! ¡La U! ¡Arriba! ¡Está ganando el campeón del fútbol chileno! ¡Universidad de Chile 2! ¡Católica 1! ¡Bicicletas Loto! Para ser siempre un triunfador Elige la mejor bicicleta Loto Segundo de Salas El Juevito Valencia El Juevito Valencia El Juevito Valencia ¡Gracias! 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 Una bola gigante de todas las cuchas Nadie puede parar Y su ritmo de juego es incomparable Y nadie nos puede ganar Esta parte es un modo fuerte al aire Y la calle es para ser campeón En 1927 Un grupo de amigos del fútbol Fusionaron los clubes Náutico Atlético, Internado Fútbol Club Y Federación Universitaria Dando origen al club Universitario de Fútbol Que posteriormente pasó a llamarse Universidad de Chile En 1938 Ya solo 9 años de su creación Se vivió la primera hazaña Universidad de Chile Hizo su entrada triunfal a la primera división De este tiempo Destaca la ya legendaria figura del pulpo Simian Quien con su espíritu dio al club Una lección de constancia que heredaron Las futuras generaciones Y el fruto de esa semilla se vería muy pronto Cuando en 1940 los azules Conquistan su primera estrella Bajo la dirección del técnico Luis Tirado La prensa dijo de este equipo Este triunfo nos demuestra Hasta donde puede llegar el amor propio Para lograr hacer de un grano de arena Un edificio Otro hito importante del viaje De este romántico viajero Lo marca el ballet azul El equilibrio del cuadro en la cancha No era producto del azar Sino de años de formación de sus integrantes Bajo la sabia dirección de Luis Álamos El zorro Él decía Lo interesante es trabajar con gente propia Que se triunfe con material hecho en casa Y lo logró plenamente En ese tiempo A mediados de la década del 50 Surgían figuras como Sergio Navarro Braulio Musso Leonel Sánchez Quien destacaba por un sólido arremate Y una personalidad avasalladora En el campo de juego ¡No! 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 Este ballet Más allá del triunfo Conformaba un grupo humano Cuya calidad trasciende cualquier victoria Me siento muy orgulloso Sobre todo aquí en la U Donde me han dado todo Y tengo que estar muy agradecido A toda esta gente Al día de hoy Estoy queriendo mucho a la U En una oportunidad me preguntaron Que por qué nosotros teníamos la U Tan grande en la camiseta Y yo decía Está de más Porque la U realmente Está en el cuerpo de uno No va en la camiseta Más adentro Y no hay que olvidar Que fuimos cuatro años vicecampeones Y por lo tanto Eso es lo que marca un hito De triunfo Con los demás equipos de Chile Que la U aparte de pelear De ganar seis veces campeonato Peleó tres o cuatro veces Dice campeonato Prácticamente antes Uno tenía que trabajar Y jugar Porque el fútbol No tenía una No rentaba No rentaba tanto Como para poder Desenvolverse libremente Poder vivir tranquilamente Hoy en día Yo creo que las cosas han cambiado Entonces hay una mayor facilidad Como para poder vivir del fútbol Yo trabajaba en la caja de accidentes de trabajo Muchos años trabajé ahí Hacíamos dibujos No sé En el mantra que el Mago Éramos para conseguir permiso Para salir a entrenar No entrenábamos Después teníamos que volver A pagar las horas esas Y esa era la vida nuestra Desafortunadamente No seguía adelante Para rendir el examen de grado Y hacer la memoria Para titularme contador Me dediqué exclusivamente al fútbol No me puedo quejar del fútbol Fue muy bien Mucho más de lo que De lo que la vida Podría haberme dado sin fútbol Si, no me ayudaba Pero yo jugaba por la Nación Me invitaron a jugar por el Día de la Nación Y yo iba a jugar Y de ahí Me consiguieron pegar en la Nación Y yo trabajaba De hecho Ya quedaba ... que la vayas y 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 pero en el itinerario de la U estaba escrito que conocería el dolor una inusitada serie de resultados se confabuló para que la U comenzara un paso furtivo por la segunda división si fue difícil y fue bien traumante o sea había que tener bastante fuerza anímica y para sobreponerse a eso yo tenía 19 años cuando 20 años cuando bajamos a segunda edición y jugué todo el año cuando en esa campaña hubiese sido si yo no hubiese tenido una una fuerza más o menos de mi familia que me estuviera respaldando hubiese ido para abajo y no hubiese podido salir del momento que vivimos una pena terrible o sea no lo podía creer o sea la gente que participaba en un poco la época dorada no lo podíamos creer sin embargo una extraña fuerza creció en los momentos más difíciles fue el momento destinado para que surgiera la barra más fervorosa conocida en nuestro medio llena de energía yo estoy muy contento en primer lugar de la U de los de abajo la primera vez que yo me contacté con ellos estaban en la calle en campo de deporte yo lo hice pasar nunca no lo admitían adentro yo lo hice pasar y les expliqué cuáles eran los valores de la U me costó un poco porque había muchachos que tenían una serie de problemas incluso que no tenían muchos algunos que ven con el deporte tenían una serie de odiosidades por cosas políticas del gobierno militar y que hicimos empezamos a trabajar con los de abajo para cambiarle su actitud y prueba de eso que yo me gané el premio del círculo de periodista Fair Play a los tres meses de estar de presidente de la U me gané en la estatuilla ¿por qué? por haber dicho dos cosas primero que esos jóvenes eran personas y que les faltaba la oportunidad en la vida, educación y todo lo demás y que no es llegar y censurar, los criticar con la fuerza propia de sus gritos como música de fondo la U vuelve a conocer los momentos estelares a ubicarse una vez más en el primer plano nada fue gratuito primero hubo que hacer el esfuerzo y así con un grupo de hombres valerosos la U pudo retornar a primera en una tarde inolvidable ahora venían los tiempos mejores hay cambios estructurales en la U se inicia un proceso planificado y serio que comanda el técnico Arturo Salá los resultados no se dejaron esperar en una tarde en una tarde inolvidable hoy vendremos con nuestros sueños esta noche pasiremos la alegría por las calles y rincones de las plurias gritaremos sin parar toda la noche entonando nuestros himnos a una sola voz en el nuevo proceso encabezado por el doctor Orozco en la presidencia y Arturo Salá en la dirección técnica se hizo especialmente patente la gran cantidad de jugadores que integraba el plantel y que provenía de las divisiones inferiores de la U sus cadetes terreno al que la U ha dedicado históricamente una gran atención conmigo acción un saludo en la presidencia Y eso fue nuestro norte, nuestra divisa, el poder formar jugadores. Y lo grato, lo grato ha sido en realidad que me he encontrado con mucha gente, pero con mucha gente increíble, que se han acercado a mí para agradecerme, porque en la U se les entregó muchas virtudes, que ahora ellos lo aplican incluso, me decían, a sus propios hijos, a sus hogares. Teníamos una visitadora social que se preocupaba de cuál era la situación económica de cada uno de los chicos, se preocupaba si estaban estudiando o no estaban estudiando, se preocupaba si el hogar estaba bien constituido, si no era necesario a veces hasta un aporte alimenticio de uno de los chicos, porque no tenía los medios económicos. Entonces, eso va marcando el gusto, el interés por defender la institución. Se habla, en caso de que podría haber un nuevo ballet, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una cuestión de tiempo, es una cuestión de trabajo. Tiene que haber una base, un trabajo, ¿no es cierto?, de divisiones inferiores, donde vayan incorporando nuevos elementos a este equipo. El trabajo de cadetes es, bueno, esencialmente formativo, donde influyen aspectos que no toca el que está ahí en un plantel profesional. Acá es un mundo mucho más diverso, hay una mayor cantidad de niños, donde hay que preocuparse incluso de la alimentación, fundamentalmente los estudios, preocuparse de si tiene dinero para movilizarse. Y una vez detectado todo eso, recién empiezan los aspectos técnicos, físicos, evaluaciones médicas, ver si el niño está realmente en condiciones de llegar a un nivel de elite, un nivel de alta competición. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Nos inculcaron mucho, mucho sacrificio, mucho deseo de querer nosotros mismos, de que se queríamos ser buenos futbolistas, dependía solamente de nosotros y que para eso teníamos que entrenar, que teníamos que hacer un esfuerzo en el colegio también, de que nos fuera bien en todo y, qué sé yo, entrenar lloviendo y todo ese tipo de cosas que por ahí uno es, la gente no sabe. Uno se sacrifica, tiene que pasar muchas penurias a veces para llegar a reggae y eso creo que lo hace especial, porque si uno no se aburre de eso, si uno no se cansa de todo eso, es porque lleva la U bien dentro y porque quiere algún día llegar a vestir la camiseta azul. Yo soy una persona común y corriente, soy de carne y hueso igual que todo y tengo pensamientos, tengo alegría, tengo tristeza igual que cualquier persona, tengo momentos buenos, momentos malos y igual que cuidar que todos. El jugador de la U tiene algo especial, como así lo tiene una característica importante el jugador de Colocó, el jugador de Católica o el jugador del Real Madrid o del Milan. Son clubes que están a la vanguardia de rendimientos, de campeonatos, de Copa Libertadores. Las vueltas de la vida pusieron al club en una complicada y en su momento triste situación al partir Salah del equipo. Jorge Socias asume la función, toma en sus manos el proceso y luego de un año lleno de vicisitudes, compartidos de competencia y el retorno a los torneos internacionales, la U termina el año en forma gloriosa obteniendo luego de 25 años el campeonato nacional. En términos humanos, la verdad que los compañeros me han dado un efecto increíble y más allá de lo que me han hecho sentir como persona, me han hecho sentirme importante como jugador, como que el equipo me necesitaba y eso te da confianza, es como que te agranda en el buen sentido. Desde que llegó don Arturo Salah, yo creo que el grupo humano ha sido de los más buenos y yo creo que los dirigentes, bueno, el cuerpo técnico se ha preocupado de eso, de primero tener buenos compañeros, buenas personas y después, bueno, además buenos jugadores y eso se ha complementado tan bien que se ha llegado a tener buenos logros. ¡Gracias! 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 En esta noche bailaremos por la calle el rock de los azules porque la copa de campeones ya está en casa de nuestros leones y por las calles valenciadas festejando el aire del triunfo azul este es el rap de los azules, rock a no de los campeones, ritmo de la U que bailaré toda la noche sin parar porque me siento vivo me acostaré a toda la hinchada festejando el triunfo azul ¡Vean! Yo creo que es fundamental la importancia del grupo humano dentro de cualquier actividad especialmente en el fútbol que es un deporte colectivo donde nosotros pasamos muchas horas juntos y es importante que se sienta bien la persona que sea agradable ir a trabajar en un grupo humano que te acepta y que se sacrifica por un ideal común. ¡Gracias! 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 perdiendo, cuando más necesitas el apoyo y ahí es cuando más te alientan, ¿no? O sea, como te dije, cuando está todo bien somos todos unos fenómenos, no hay ningún problema, pero cuando está todo mal ahí está la barra del auto. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido esta barra que tiene este tipo de ahora, yo creo que habría sido mucho más grande. Grande, total. Yo calculo que a cualquier jugador del mundo le gusta entrar a la cancha y tener una hinchada como la que tiene la U. Siempre me apoyaron cuando yo estuve acá en los primeros equipos, entonces por ahí cuando me fui al camarín, los de abajo gritaron de atrás que me quedara para lado ahí, yo pensé para editarme un CHI, una cosa así. Por todo lo contrario me cantaron en mi cumpleaños, la canción de mi cumpleaños, entonces yo, desde ese momento yo a estos chicos los quiero más. Yo sé que estos chicos, bueno, no son ellos los únicos que hacen maldad, no todos tampoco, son algunos. Y ellos en una actitud yo diría muy positiva, han terminado con la violencia, han terminado con desórdenes, con destrucciones, y yo diría que en este momento es la barra que ha cumplido con la ley de violencia de los estadios, se empadanan los 4.000, han tenido una actitud que es muy distinta a la de 3, 4 años atrás. Antiguamente se fumaba un saco de marihuana y hoy día se fuman dos pitos, y el trago se entraba por toneladas, pero ahora toman afuera un poquito y entran a gritar, porque todo el mundo tiene que tomarse... En la misma, en la misma, donde están los que pagan 12, 20, 20 mil pesos, ellos se toman una botella de whisky por cabeza, nosotros les tomamos un sorbito de vino, una cosa así, no le hacen nada de daño, pero ya no toman los viejos, están tranquilos, están todos tranquilos. La U es todo, en mi vida, yo la sigo a todas partes, no sé, toda la plata que tengo la gasto en la U, en mi vida es lo más grande que hay para mí, es como no puedo vivir sin ella. Y ellos saben, presienten, que vamos a hacer la ciudad deportiva, donde van a poder practicar deporte, van a tener un espacio como persona, el espacio que muchas veces no tienen en las poblaciones donde ellos viven, muchos de ellos viven en poblaciones modestas, no todos, porque otros viven en el barrio alto también. Yo creo que el entrenamiento diario es la base del gran rendimiento que podamos tener el día de la competencia, ¿no? Entonces yo trato de esforzarme al máximo en todo el entrenamiento para decir, el domingo no tener ningún problema, solamente lo que uno puede tener es la tranquilidad de que entra al 100% de sus condiciones físicas. Soy de la U, 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 soy de la hinchada activa de los peores, Yo creo que lo más importante, no solo en el fútbol, sino que en cualquier actividad de la vida, es la confianza en sí mismo, como saberse bueno para lo que uno hace, al tenerse confianza en uno mismo lo puede expresar dentro de la actividad que hace, y especialmente en el fútbol, que un jugador se nota inmediatamente cuando está con confianza, porque se atreve a hacer cosas. Y así, pasados algunos desencuentros iniciales, propios de toda interrelación humana, la U se encaminó con confianza y paso firme a la obtención de una nueva estrella. ¡Gracias! La U ha adquirido una fuerza moral, que somos mucho más que un equipo, que una institución, que junta a su gente porque gana. Yo creo que ya somos una institución madura, nos falta la estructura, y esa es la que vamos a hacer ahora. En 1993 se oficializa la compra de un gran terreno, en el noviciado cerca de Lampa, en donde se planea un proyecto en grande, la Ciudad Azul, lugar en el que habría diverso tipo de infraestructura deportiva, para uso de los socios y el plantel profesional de fútbol. Yo pienso que hay pocas instituciones que permitan generar una identidad a este país distinta a la Universidad de Chile. Piensen ustedes dónde es posible que se reúnan los ricos y los pobres, los poderosos y los desvalidos. La Universidad de Chile no cuenta con un recinto propio para poder entrenar. O sea, tiene el SAUSAL, tiene el Estadio Nacional hoy día, pero todos son rendados o conseguidos. La aspiración de la Universidad de Chile es contar con sus propias instalaciones y no depender de nadie. El noviciado es un lindo proyecto, pero es un sueño todavía. Es un sueño a conquistar. Yo pienso que es importante para el club como institución tener un lugar donde encontrarse, donde recrearse. O sea, no solamente que sea el fútbol lo que tenga el hincha, sino que también tenga un espacio importante que sepa que ese espacio es de él. Esto bonito que se está viviendo en la parte competitiva, se debe capitalizar como para que la institución ya no pase a depender exclusivamente del resultado de los fines de semana. ¡Gracias! 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 Pero no todo fue miel sobre escuelas. Y cuando la pista se puso fangosa, hubo que recurrir a toda esa garra histórica que tanto ha caracterizado a la U. Esa U nunca va a poder conseguir algo tranquilo, siempre va a tener que sufrir. Estamos acostumbrados a sufrir y lo importante es que nosotros siempre nos entregamos por entero para darle un título a la U. En la vida vas a pasar por todo, por momentos buenos, malos, regulares. Y lo importante es sobrellevarlo de la mejor manera. La idea es que uno siempre tenga un equilibrio, que se pueda mantener siempre bien equilibrado porque esto es una cosa que es una profesión que en un momento te tiene muy arriba y que en un momento se te viene todo abajo. ¡Gracias! 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 El ganar o perder no es toda la institución y no es el objetivo de la institución. Es una aspiración. Pero como formación para los jóvenes, para todas las personas, hay que saber ganar y hay que saber perder en el deporte. Y uno, como hemos dicho nosotros, tiene que ser muy digno en la derrota y muy humilde en la victoria. Esos son los valores. Y no porque uno pierda, vale menos. Alguien tiene que ganar, uno solo es el campeón. ¡Gracias! 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 Corazas azules, que cálida emoción, brindemos por la vida, fecunda de ideal, son viento con el alma, vendida en el amor. Como la U tiene un nombre de mujer, todos aquellos que pasan bajo la lera de la U, ya sea de la universidad o del club o el tío, que quedan enamorados de ella, se prenden y es cierto. En cada uno de los momentos deportivos de mi vida, Universidad de Chile estaba presente. Entonces, ¿cómo lo puedo desprender de la piel? O sea, es casi un imposible. Cuando vienen niñas, jóvenes a mirar los entrenamientos, dicen que vienen a mirarme a mí. De repente yo paso y se quedan mirando a otros, pero no, siempre los que vienen a mirar a mí. Pero no importa, yo soy capaz de cagar con las culpas de mis compañeros. Usted puede hacer una encuesta acá en el plantel nomás y preguntarte ahí, puede ser. O las niñas quieren acá, quieren más pintosos, más pintosos, más pintosos acá del plantel. Ahí va a haber una sola respuesta, así que lo puede hacer sin ningún problema. No, no, pero bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos empiecen la vida por un sueño o no. Pero uno con trabajo, con esfuerzo, con paciencia, con fe, puede llegar hasta donde quiera llegar. ¡Gracias! 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 No es fácil lograr un bicampeonato, menos un tricampeonato, pero creo que están las bases dadas. Hay un equipo altamente competitivo, hay una idea futbolística que se maneja bien. No hay mayores problemas dentro de la institución, así que depende en gran parte de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo poder repetir y hacer un tricampeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!